Este momento de nunca más, de nudos ahogando la realidad, yo no lo quiero ya, no lo quiero ya. Muros de hielo detrás del cristal, puertas cerradas que dan al mar y yo no quiero entrar, yo ya no quiero entrar. Dame algo real, dame tu alma de oro, que no te voy a fallar, yo no te voy a fallar, no de verdad. Ábreme tu tesoro, que no lo pueda olvidar, yo no lo voy a olvidar. Beben del frasco del mismo elixir, todas las poses del maniquí y yo no puedo más, yo ya no puedo más. Si de las fisuras de la erosión salen los cuervos de tu corazón, déjalos volar, déjalos llorar. Dame algo real, quiero tu alma de oro, que no te voy a fallar, yo no te voy a fallar, no de verdad. Ábreme tu tesoro, que no lo pueda olvidar, yo no me voy a olvidar. Si todos los ojos se clavan en ti, pareces eterno hecho de ruiz sobre tu pedestal, en tu pedestal. Si de las fisuras de la erosión nacen los cuervos de tu corazón, déjalos volar, déjalos llorar. No es oro todo lo que ven brillar, sé que hay silencio bajo tu antifaz. Fuera de este lugar, fuera de este lugar, dentro de este lugar, yo sé que muerdes el polvo. Dame algo real, quiero tu alma de oro, que no te voy a fallar, yo no te voy a fallar. Dame algo de verdad, ábreme tu tesoro, que no lo pueda olvidar, yo no lo voy a olvidar. Y si me das una luz, y si me das una luz, que no se muera mañana, que no se muera mañana. Dame algo real, ábreme tu tesoro, dame tu alma de oro, que no lo pueda olvidar. Yo no la voy a olvidar, dame tu alma de oro, que no lo pueda olvidar, que no lo pueda olvidar. Yo no la voy a olvidar, dame tu alma de oro, que no lo pueda olvidar. Gracias. 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 Gracias.